Deja a la primera persona que tiene que ver es a ti Yo no sé por qué mierda te estoy haciendo caso en esto, güey Me enamoré ¿Fuiste tú? Mañana iré de corazón en corazón Buscando amor Cerrando una herida escondida No sé cómo pudo pasar Me enamoré de ti Lo malo se fue Desde que te conocí Nadie escoge un amor Llega como un ladrón Y te roba el corazón La bonita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que...